Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Viajamos a la provincia del Chaco, en donde en un campo próximo a la localidad de General Pinedo, revisamos un sistema de aplicación selectiva de herbicidas en plena operación, instalado en una máquina autopropulsada. Allí, nos entrevistamos con el responsable de la empresa proveedora del equipo, con quien revisamos sus características operativas y conversamos sobre los ahorros en insumos y beneficios al medio ambiente que con el mismo se obtiene. Buenas tardes, mi nombre es Agustín Domínguez, soy asesor técnico comercial de la firma Geosistemas. Geosistemas es una empresa con más de 25 años de trayectoria en lo que es nivelación láser y equipos de agricultura de precisión. Es una empresa con mucho recorrido, sobre todo en todo lo que es la parte agrícola del país, en la venta de pilotos automáticos, sistemas de guiado, drones y también equipos de pulverización selectiva para barbechos. Estamos en la provincia del Chaco, haciendo pruebas con un sistema de pulverización selectiva, con el WIDIT. En este caso estamos trabajando en un campo con barbechos muy limpios, pero con pequeña cantidad de malezas, en extensiones muy grandes y donde es imperativo el ahorro de producto y sobre todo el control de lo que son malezas resistentes y malezas tolerantes. En este caso estamos presentando una máquina de un cliente que recientemente adquirió este producto y es la primera máquina autopropulsada con el sistema WIDIT incorporado. Hasta ahora todo lo que había comercializado Geosistemas en cuanto a lo que eran equipos de WIDIT estaban todos puestos sobre máquinas de botalón rígido apoyados sobre ruedas. En este caso es la primera máquina que ya está trabajando sobre un sistema de botalón basculante. Hasta ahora con muy buenos resultados, por lo cual estamos muy conformes con la misma máquina. Se pensó sobre todo en este tipo de máquina que es FABOT por la rigidez del botalón y por la estabilidad que tiene el mismo. El WIDIT es un producto que necesita mucha estabilidad a la hora de trabajar para que los sensores puedan detectar la maleza siempre y pulverizar siempre a la misma altura de aplicación. En este caso la máquina APTUEST cuenta con lo que es un Outback Max, que es una terminal, un banderillero con computador de dosis incorporado que te permite hacer tanto la cobertura selectiva como también lo que es trabajar con cobertura completa. Y piloto automático HIDRA-I-X con la posibilidad de hacer el autogiro en cabeceras, el giro automático en cabeceras. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el equipamiento principal de esta máquina que es el WIDIT. El WIDIT es un sistema de detección de malezas para el trabajo en barbechos. El mismo consta de un sensor por metro, pero en realidad es una caja sensora que contiene cinco sensores dentro, cada uno relacionado a un pico, el cual está colocado a 20 centímetros de distancia. Eso quiere decir que el equipo tiene un sensor y un pico por cada 20 centímetros. Son cinco sensores y cinco picos por metro. Esto le permite trabajar al equipo en bandas de lectura y de aplicación de 20 centímetros, pico por pico. Principalmente hablando del sensor, el sensor del WIDIT es un sensor que emite la misma cantidad de luz roja e infrarroja, va haciendo 40.000 lecturas por segundo, lo que equivale a la velocidad de trabajo, que es de hasta 25 kilómetros por hora, sensor milímetro por milímetro de terreno. Lo que detecta el equipo es la refractancia de la clorofila. En base a que emite la misma cantidad de luz roja e infrarroja, la clorofila absorbe la luz roja, le devuelve el infrarrojo cercano, y eso es lo que el equipo hace que dispare. Es un sistema absolutamente binario. Blanco o negro, dispara o no dispara. Donde hay maleza, dispara. Donde no hay maleza, no dispara. Por lo cual, no puede tener margen de error en lo que es la lectura. Este mismo equipo comanda cinco picos de apertura, uno relacionado, como les dije, a cada sensor incorporado en esta caja sensora, que es un sistema de PWM, un sistema de modulación por pulso. Le permite al equipo abrir en una milésima de segundo. Eso es lo que tarda el equipo en responder desde que detecta hasta que aplica. El mismo sistema te permite dosificar la aplicación que se está haciendo. Hasta hoy, todo este tipo de equipos permitía solamente aplicar de acuerdo a la velocidad que se iba. El equipo iba a tirar más si íbamos más lento o menos si íbamos más rápido. Hoy este equipo te permite, con este sistema PWM, el tema de poder regular dosis. De yo querer tirar cierta cantidad de litros y que el equipo, cada vez que detecta la maleza, tire el proporcional a esa cantidad de litros por hectárea. Este mismo sistema también PWM te permite hacer la doble aplicación con el mismo pico. Yo puedo tirar en cobertura completa un 10, un 20, un 30, un 40, un 50% de lo que voy a tirar en el momento que detecte la maleza y el momento que detecte la maleza va a abrir el 100%. Por lo tanto, se puede hacer una dosis baja para controlar maleza pequeñita y donde haya maleza más grande, aplicar el 100%, también ahorrando mucha cantidad de producto y logrando un excelente control de la maleza. El equipo puede trabajar con cuatro niveles de sensibilidad y puede trabajar con cuatro niveles de dosificación de acuerdo al viento que estemos trabajando. ¿Qué es esto, digamos? El equipo, en lo que es niveles de sensibilidad, puede detectar desde una maleza de una moneda de 25 centavos o hasta malezas más grandes y eliminar por ahí malezas más chicas que no queremos en ese momento provisar y solamente concentrarnos en malezas grandes que hayan quedado de una aplicación anterior o un cultivo post cosecha. Y en el caso de la cobertura, digamos, para el viento, tiene cuatro niveles de sensibilidad en los cuales yo le puedo dar al equipo para mayor deriva por el viento que se cubra un poquitito más con el disparo de acuerdo a centímetros que vienen preseteados en el equipo. Se puede presetar cada cinco centímetros o cada dos centímetros y medio. En este caso, el equipo está trabajando hoy con un nivel de sensibilidad máximo, está trabajando a su máximo nivel de sensibilidad y con un sistema intermedio de cobertura por viento y el equipo, así todo, está ahorrando un 90% de agroquímica. En este caso en particular, con este cliente que es el primero que adquiere este producto sobre una auto propulsada con botalón basculante, siempre las dudas fueron la capacidad de ahorro que tenía el equipo, si era igual a los equipos de arrastre o no, y en este caso el equipo trabaja exactamente igual que una pulverizadora de arrastre con ahorros por lo que nos dice el cliente y lo que estamos viendo hoy en la aplicación de hasta un 90% de ahorro de producto, o sea, de un lote se aplicó solamente el 10% de lo que se hubiera aplicado en cobertura completa. Eso en cuanto a costo-beneficio del producto es muy grande y en cuanto a ahorro de producto y control de maleza es muy importante. Acá estamos hablando de tirar, en vez de una cantidad de litros muy grande para controlar una maleza, solamente el 10% de esa cantidad de agroquímicos se necesitó para controlar el mismo lote. Este tipo de ahorro le permite al WID ser un equipo muy beneficioso en cuanto a lo que es la devolución económica. Es un equipo que la amortización es extremadamente rápida, por lo cual el beneficio tanto ambiental, por no tirar mucha cantidad de litros de veneno y económica, es muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión